Bien, vamos a escuchar una alabanza muy preciosa con el hermano Henry Juárez y Ron Sánchez, dúo Luz y Vida. Qué bendición. Escuchamos el tema que se llama... El Mundo Pasa. No améis al Mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama el Mundo, el amor del Padre no está en él. El Mundo Pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo todo es magnidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo es vanidad. El Mundo Pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo todo es vanidad. Van a la gloria de la vida, no provienen del Padre, el mundo son. El Mundo Pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!